Bueno señores, siguen, siguen las acusaciones lloviendo y sigue la ofensiva contra Roque Espaillat, el doctor Roque Espaillat, el cobrador. Nueva vez habla Yadira Marte. Yadira Marte que fue su candidata vicepresidencial en el Partido Social Cristiano y que al momento de el Partido Social Cristiano supuestamente no lograr una regiduría que era lo que prometía Roque Espaillat y era parte de las negociaciones que había hecho con el partido para el mismo mantener su personería jurídica y eso, poder acceder a fondos en la junta y no bajar. Supuestamente entonces hizo una negociación, creo que fue con el partido de Leónel Fernández, creo que fue con la Fuerza del Pueblo. Y entonces el cobrador se sale de la organización, pasa al partido Esperanza Democrática y deja fuera a Yadira Marte. Deja fuera del esquema a Yadira Marte y su candidato pasa a ser vicepresidencial, pasa a ser el doctor Fadul, el doctor Ernesto Fadul. Bueno, eso dijo Yadira Marte en una entrevista con el cocodrilo, ese gran presentador, animador, y que tiene un programa de mucha audiencia, sobre todo en el Cibao Central, que es Buena Noche. Se transmite, creo que de lunes a viernes, sí, de 8 a 9 por Teleuniverso. Si mal no tengo el horario, creo que es así. El punto es que Yadira Marte va diciendo muchas cosas preocupantes si usted tiene serias dudas sobre el cobrador, porque revela que él no quiere saber de los pobres, que tiene un desprecio por los despauperados, supuestamente. También dice que ella perdió dinero en su estadía de 8 meses al lado del cobrador, más bien. Y que, nada, ella entiende que el cobrador y que incluso Ramfis deberían estar presos por timar al Estado, por robo de fondos. Básicamente eso es lo que ella dice. Todas las cosas que dice Yadira Marte, como te digo, Maracayo, parecen interesantes de analizar. No se refirió al caso, al problema familiar. Ella dice que eso es privado, ella no ahondó en eso, dice que ella no se va a referir a eso. Y que, pero, de todas formas, ahí están los perfiles psicológicos y sugirió el tema de la psicopatía. Lo sugirió. O sea, sugirió como que eso debe, que tiene anuencia. Ella no lo dijo directamente, pero te sugiere a que ella vio rasgos de psicopatía en el cobrador. Lo dijo. O sea, lo dejó entrever. O sea, para buen entendedor, pocas palabras. Usted lo puede entrever eso que ella dijo. Bueno, y como te digo, Maracayo, Yadira Marte es una comunicadora muy buena, muy llana, muy clara, carismática, pasada de decibeles por momentos. A mí me divierte mucho. A mí me divierte muchísimo Yadira Marte. Y dice cosas claras. Y cosas con las que tú estás de acuerdo, otras no. Otras que me parecen muy tremendistas, otras, pero en otras creo que básicamente estamos muy claros en que la corrupción es un cáncer en este país. No ha jodido. Y yo creo que estamos clarísimos. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso que postula Yadira Marte? Sin embargo, yo siento que todo lo que ella dice se confronta con algo que... Coño, ¿por qué no te apiaste antes del caballo? Porque ella estuvo ocho meses ahí. Y hasta que se produce ese conflicto en el Partido Social Cristiano, bueno, y que ella es dejada fuera de la ecuación, es que inicia su ofensiva contra el corrupción. Y dice todo lo que vivió. Y óyeme, yo no estoy diciendo que no fue así, ¿eh? No hay forma, no hay forma de yo confrontar eso y decir, eso es mentira, Yadira Marte. Probablemente sea cierto, ¿eh? Probablemente sea cierto todo lo que ella está diciendo. Que el cobrador no quiere saber a los pobres. Probablemente sea cierto todo lo que dice. No es solamente eso, sino que el cobrador es mala paga, qué lioso. Probablemente sea todo eso cierto, Maracayo. Pero, coño, ahí cuando se produce esa ruptura, es que tú te expresas. Entonces, da como un margen, da margen a la duda, ¿por qué lo haces? O sea, el por qué lo haces te invita a eso. Te invita como que, Mielkina, ¿por qué lo haces? Hay algo de revanchismo ahí. Y, de hecho, me gustaría que esté con nosotros, Yadira Marte, en algún momento, para cuestionarla al respecto. Tener un diálogo franco, abierto, como ella lo tiene. Como ella generalmente lo tiene. Voy a hacer la diligencia para traerla a Yadira Marte, porque vive en Santiago. A ver si hay un momento de diligencia en la capital, o quizás nosotros trasladarnos allá, ¿quién sabe? Hacer una emisión especial de La Quinta Pata desde Santiago con Yadira Marte, ¿quién sabe? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer todos los esfuerzos por conseguirla. Entonces, esa es la duda que me queda cuando dice eso. Porque yo daba un ejemplo en otra plataforma de Roberto Santana. Roberto Santana, por ejemplo, aunque no terminó para mí de la mejor forma, porque volvió a redirle el gobierno como asesor en materia penitenciaria. Y de hecho, ha matizado un tanto lo que había denunciado en 2022, donde sí lo hizo bien. En 2022, él dice, la cárcel de las parras funciona. El gobierno no le da la gana de abrirlo. O sea, por motivo político, no la abre. Eso es lo que él quería decir. Esa vaina está ready. En detrimento de todos esos presos de la victoria y de gran parte del sistema penal dominicano, porque la cárcel de las parras aloja muchísimas veces lo que tiene la victoria de presos. Y él se apió del caballo a tiempo. Y denunció, inclusive, que el encargado de seguridad de la victoria se llevaba siete millones de pesos semanales. Bueno, lo hizo a tiempo, ¿no? Y uno le da quiescencia y le da valor a esa acción. Sí, pero después lo de Barató con los pies. Está bien, pero yo te estoy hablando de lo que pasó en ese momento. Si Yadira Marte hubiera piado a tiempo, antes de él, dice, pero miren, esto es un fraude esta vaina del cobrador. Pa, 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 pa. Y suelta su fuetazo. Mira, espérate. Algo pasa, espérate. ¿Cómo se dice? ¿Algo huele mal en Dinamarca? En Dinamarca. Espérate. Te pone a pensar, por lo menos, y tú dices, hey, güey. Pero bueno, las razones de Yadira las tendrá y yo quisiera profundizar en ello en una entrevista personalmente. Ojalá que eso pueda concretarse. Lo otro es lo que revela Yadira Marte, que me pareció todavía más interesante, de todas estas acusaciones que está recibiendo el cobrador, que muchas son muy graves, el tema de su hijo. Y yo creo que esto que revela Yadira Marte puede parecer pendejo, pero para mí no lo es. Porque simbólicamente tiene mucho valor y es un pilar del discurso y de la campaña que ha venido realizando el cobrador, que es la defensa de la soberanía. Y también importa mucho quién hable de la defensa de la soberanía. Y que el que haga la defensa de la soberanía tiene que predicar con el ejemplo. ¿Qué dice Yadira Marte? Que cuando estaba haciendo la protesta, el cobrador junto a su gente, ¿no? Estaba Percival también, el general Percival, en la frontera, que es arrestado, en el momento de ser conducido a la unidad, o dentro de esa unidad, dice, no, déjame hacer una llamada. Dice ella que tiene testigos, ella sabe, ella tiene información privilegiada de eso. Déjame hacer una llamada a la embajada de Surcorea, porque yo soy ciudadano surcoreano. Le aplicó, usted no sabe quién soy yo. Soy ciudadano surcoreano. No, pero sí. Entonces, una persona que haga defensa de la soberanía y que entonces tenga su ciudadanía de otra nación, está como jodón, Maracayo. Sí. No sé si me doy a entender. No, claro que tampoco. O sea, porque un ciudadano estadounidense, un dominicano que se ha hecho ciudadano estadounidense y que vive allá, puede defender y puede hablar por el país, yo lo entiendo, pero él no es candidato. Él no fue candidato presidencial. Él no tuvo que cumplir con esa máxima de, renuncié a su ciudadanía 10 años antes, residía en República Dominicana. Uno entiende que lo que dice Edir Amarte, Conchor, es un poco contradictorio, porque él fue candidato. Se supone que él fue investigado al respecto, ¿no? Fue candidato presidencial y eso no debió pasar. Pero de todas formas... ¿No debió pasar qué? Que no debió pasar. O sea, que él, si fue ciudadano de Corea, se supone que hace 10 años, renunció de eso y vive en República Dominicana. Pero ya la llamada no tiene sentido, porque si no lo es... Oye, estoy diciendo que con lo que dice Edir Amarte, hay una contradicción porque él fue candidato presidencial. ¿Estás entendiendo? No, yo te entiendo, pero lo que te quiero decir es que eso es mentira. Es decir, si lo fue y renunció, como tú dices, bueno, tuvo que haber renunciado. Pero de que lo es actualmente, eso es mentira. De que lo haya dicho en ese momento, él puede ser verdad. Eso está... Le explicó lo que yo te dije. Ustedes saben quién soy yo. Pero lo que quiero decir, Maracayo, es que por no responder el cobrador, todas estas cosas se cuelan. Claro. Y vamos a decir, si él fue ciudadano, si él fue ciudadano, estamos seguros que si lo fue, renunció. Porque si le han sacado todas estas cosas, lo primero que le hubiesen sacado era eso y ya. Y lo inhabilitan. Yo estoy casi seguro que él renunció. Pero cuando tú no hablas, cuando tú no aclaras, pasan este tipo de cosas. Yo voy más allá. Yo estoy casi seguro que eso es mentira, que él no es ciudadano nada. Sí. O que nunca fue ciudadano coreano. Probablemente no. Probablemente no. Pero estas cosas tienen que ser aclaradas porque ya le está dando en un pilar de su campaña importante, que es la defensa de la soberanía. Y la defensa de la soberanía la tiene que hacer un dominicano a carta cabal y que cumpla con todas las de la ley, ¿verdad? Para ser dominicano. Entonces, se permite que se cuelen todo este tipo de cosas. Que él tiene que aclarar. Ya ha llegado el momento, corador, en que usted hable. Porque es una campaña, o sea, mire, usted está viviendo ahora mismo una crisis. Una crisis que si vamos a marca, su marca tiene una crisis ahora mismo. Y la crisis uno infiere, y yo entiendo que es así, usted lo ha denunciado, pero no basta con eso desde el gobierno. Y mire que me estoy contradiciendo con lo que he dicho hace unos días atrás. Es verdad que usted no quiere que su familia quizás, es muy probablemente cierto que su familia, usted no quiere que su familia salga afectada con esto, ¿no? Revivir cosas incómodas. Pero la ofensiva sigue. Creo que ya salió. La ofensiva sigue. Ya Nuria Piera en un reportaje que tiene miles y miles de views lo puso en relevancia. Rafael Guerrero, el comunicador Rafael Guerrero ya habló del tema y lo había dilucidado. Ramfis Trujillo ha generado una sombra terrible con el tema de los 750 mil dólares si se sacaba el 1 y el 5% y 4 millones de dólares para el 5% si lo sacaba. Entonces, todas esas cosas se le están juntando y usted como marca tiene una crisis porque se le está dando ¿usted sabe qué? A lo reputacional. Al activo principal que tiene una persona con sus características como candidato porque usted apela a la soberanía, usted apela a la lucha contra la corrupción, usted apela a la honestidad, usted apela a la seriedad y no es que seamos santos pero mientras más claro se cuela el café mejor. Y le voy a decir algo, es cierto, también estamos en una época donde no importa lo que haya hecho muchas veces el mandatario o el candidato, mi ley es un ejemplo, mi ley es plagiador, mi ley, señores, roba textos de libros, no da crédito, mi ley es loco con papeles, miente su gobierno a diario, manipula cifras económicas, por los otros días le dio a quiesencia a un bot que medía ni qué precio a diario de los supermercados y el mismo cuenta dijo esto es un experimento social y cayó él de incauto ahí, no de incauto no, mintió, o sea, si usted ve lo que está haciendo mi ley a diario es una cosa terrible y sabe qué, tiene el apoyo de la gente, pero mi ley tiene algo que uno no puede negar, él es frontal, él va para allá, él un rodillo, él no conoce límites, pero él habla, muchas veces él habla, aunque, aunque muchas veces tú sabes que no es cierto, pero habla, de alguna manera habla, entonces, usted cobrador tiene ya que darle frente a esto, no se puede quedar solamente en esto de que Luis Sabinader es el orquestador de esta vaina, no se puede quedar ahí y la mejor forma de hacerlo es dando entrevistas, quizá no a nosotros, ojalá que sea a nosotros, pero a otro medio, tiene que dejar ser interpelado, esa es la mejor forma, ya no veo otra. supongo la mejor forma si quiere continuar en la política, porque también puede guardar su derecho de, ya yo no voy a hablar, o sea, de asunto privado mío, bye. Ya, si él no va a hablar, ok, ya, pero ya, ya yo veo que está, se está, o sea, ya cuando vi esta intervención de Yadir Amarte, hay otro estadio de cuestionamiento, que no es solamente eso de lo personal, que yo digo, hay razones por las cuales él no quisiera hablar, bien, pero por lo menos hasta para eso tiene que decir, mira, yo no quiero hablar de esto, pero fue desechado por H, H, por H, este, y de aquí no paso, no hablo más, pero ya eso fue desechado, que tú lo digas, pues no es lo mismo que yo lo diga, a que tú lo digas, yo no tengo que defenderte, claro, pero ya de decir ahora que tiene una ciudadanía coreana, surcoreana, aunque no sea cierto, pero te lo están diciendo y tú no dices nada y no respondes, aprovecha y dice que eso es mentira, mira, desmontado por esto, esto, esto y aquello, eso es lógico, lógica matemática, pero es que tú lo tienes que decir, no soy yo quien lo tiene que decir, y sí, cobrador, ya se está sintiendo, ya hay gente que tiene la duda, ya le han hecho la inserción y están dudando, y uno se lo dice en buena onda, tiene que responder, cobrador, ya tiene que hacerlo, y no basta solamente con un videíto que usted haga, no, pero es que yo no entiendo porque... tiene que ser, tiene que ser, tiene que permitirse la interpelación, que un periodista o un entrevistador le haga preguntas, y sí, que sean preguntas incómodas, y que la forma sea respetuosa, no importa, yo apelo a entrevistas respetuosas, aquí tratamos bien a nuestros invitados siempre, pero que se hagan preguntas, ya usted debe responder, cobrador, para sepultar eso, si quiere seguir en la política, tiene que hacerlo, definitivamente, tú decías algo, Maracayo, el asunto de que un hombre que ha pasado por ese episodio y que luego quiere ser candidato a la presidencia de la república, tenía que saber que eso, tarde o temprano, iba a salir, iba a salir a la luz, imagínate tú ganar, ganar la presidencia de la república, y que salga esto, y que él mantenga la misma actitud de no hablar, y hay cosas aquí, vamos a ver, porque muy bien uno pudo haber pensado, esto es una campaña sucia que está dirigida por un sector, sí, el gobierno, muy bien, pero que ya en el juego se ha metido el doctor Fadul y se ha metido Yadir Amarte, entonces que todos están conspirando contra el cobrador, y su hijo es mayor de edad y no ha hablado, su familia, y no sé qué, o sea, espera, cada día que pasa sin él hablar, perfecto, dejémoslo así, dejémoslo así, no hable, pero no venga a hablar de política, no, no puede, no puede, a Bill Clinton, ¿qué le pasó a Bill Clinton con Monica Lewinsky? ¿y qué es eso? Vamos, una infidelidad, vamos, a ver, saquen la primera piedra ahora, una infidelidad, mujer o hombre, saquen la primera piedra, ¿y qué le pasó a Bill Clinton? Casi, casi, no, terminó, te hubieras reelegido, si la reelección hubiera sido permitida indefinidamente, se reeligen, pero es que cuando tú, cuando se habla de Bill Clinton, lo primero que le viene a la gente en cualquier parte del mundo es esa vaina, y no se compara el caso del cobrador a lo que se le acusa con eso, entonces, vamos a ver, eso no, los votantes del cobrador que yo me incluyo, no nos merecemos ese silencio, para nada. Yo le he extendido, cobrador, yo he extendido mi defensa lo más que he podido, pero cada día más tiene la necesidad premiante de defender su marca y su, lo más importante que es su reputación, que eso es capital para un político. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, activen campanita, denle a me gusta para seguir creciendo, ahí está la cajita de comentarios.